Se conocen las primeras imágenes de 41 obreros atrapados en un túnel en India. En un emotivo y esperanzador giro, los equipos de rescate lograron establecer contacto visual con 41 obreros atrapados en un túnel colapsado en el norte de India. Las imágenes compartidas captaron el momento crucial en el que los trabajadores, después de 10 días de angustiosa espera, fueron vistos por los rescatistas. La secuencia muestra a los obreros visualmente agotados pero aliviados por la llegada de ayuda, congregados alrededor de una cámara en un espacio iluminado por potentes luminarias. Los equipos de salvamento pidieron a cada trabajador acercarse ante la cámara para verificar su estado. Este esperanzador suceso ocurrió después de que el lunes se lograra instalar con éxito una tubería a través de la pared de escombros que obstruía el acceso al túnel. La agencia de gestión de desastres de ese país explicó que esta medida permitió suministrar comida caliente y otros recursos vitales a los atrapados. Hasta el momento, los obreros habían recibido suministros básicos como bolsas de frutos secos, agua y oxígeno a través de esta conexión. El avance más reciente se dio con el envío de la primera comida caliente, anunciada por el equipo de rescate, antes de retirar la cámara de la tubería para limpiarla con un compresor de agua. Esta noticia representa un rayo de esperanza en medio de la adversidad para las familias y las comunidades afectadas por este lamentable suceso. Mientras tanto, los equipos de rescate continúan trabajando para poder sacar sanos y salvos a los trabajadores atrapados en el túnel. ¿Ustedes qué opinan de esta terrible situación? Soy Nelson Tarazona, los leo en los comentarios.